¿Habrás perdido la memoria o será que perdiste la conciencia? No intentes confundirme, yo no voy a permitir que abres con mi inteligencia No es un secreto que te amé, es verdad y eso no voy a negarlo Estuve siempre a tus pies, haciendo hasta lo imposible para verte complacida Pero me cansé de realidad sin recibir, lo nuestro terminó, yo no lo quise así Fuiste tú quien apagó las llamas del amor y la pasión, ya yo no siento lo mismo por ti Quiero estar lejos de tu vida, ya es tarde para hablar de amor Yo te perdono, pero lo que tú me hiciste, no lo voy a olvidar, yo no lo voy a olvidar Quiero estar lejos de tu vida, lamento el tiempo que perdí Ya no me pidas que volvamos a empezar, ya no quiero más dolor, el que me causas que tú Uh, 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 uh Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa, cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel, y de puro gusto, yo te di una rosa, y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas, o si alguna vez, alguien te ha lastimado Si tu corazón, por el momento es libre, o ya está ocupado Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas, que estás disponible, solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti Y esa eres tú, háblame de ti Siempre fuiste tú, la dueña de mi vida y de mi corazón La dueña de mis besos, de mi amor Y por eso tú pensaste que podías jugar conmigo Pensaste que podías usarme Y no es así Ya basta, hoy te digo que no quiero ya ni verte Puedes marcharte, ya no quiero ni siquiera recordarte No será fácil olvidarte, pero yo lo haré Ya basta, de ser un tonto, de creer en tus mentiras Yo te juro, que no vuelves a burlar Que nunca más sea de mí, será otro el que crea en tus mentiras Yo no, yo no, yo no, yo no Ya basta, de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipulé en tus mentiras Y que me manipules tus caderas Como un simple júquete cuando juegas Ya basta, entrar y salir cuando te plazcan De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le sirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón y te juro que la combinación se me olvida Ya basta Que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un misterio muy viejo cuando quiera Ya basta Que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde le sirá Mi corazón con candado Mi corazón con candado Tal vez, tal vez, tal vez, me voy, me voy Quizás es lo mejor Terminar para siempre ya este amor Si yo mi vida te di Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez, un día sabrás Que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós, adiós Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós, adiós Que seas feliz, te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós 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 Sacarías Ferreira Para ti Aventura Amor Escucha las palabras de Romeo ¿Será este un sueño que te he perdido y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible hoy de olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible hoy de decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho mi amor es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también se me ha olvidado esto que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas La magia de tus besos La magia de tus besos es el fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado No me enseñaste a creer Hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste a lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida y la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no Let me find out Si pudiera descener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que de tu amor Que de tu amor Tiene tita o no reclonge Where she might be I don't think there is good stuff You have done I'm sleeping I don't care I'm waiting for your love Cuando vuelvarás When will you come back Ay, dime, mami Adónde tú estarás When will you come back Cuando volverás Dime, morena Adónde andarás Tell me why Tell me why Me haces esto, mujer Ven y vuelve otra vez Me haces esto mujer Ven y vuelve otra vez Ven y lloraba Viviste la nanotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De ruedas que ahora contento el varón Que nos sentamos defectos con pretextos Que nunca me sienta un rengón Ay, baby, dile que la voz no detestó Y de lo que fue mío No el culpable he sido yo Que hoy no consideré un enemigo Lamentablemente perdida en la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche Y no diga lo que en el sexto te devora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tomarías que estúpido Urlano con el premio Dicho el perdedor Quiero cual Quiero cual Quiero cual No vi llegar, y no pensé que importarías, conquistar, mi tiempo tenía de mirar, me robaste el tesoro de duendes y ahora comprendo el valor. Que no se tapen los defectos con pretextos tan solos y en tu rincón. Ay, me diré que lo juro y lo detesto por tener lo que fue mío que algún padre siguió, que hoy lo consideré un enemigo lamentando y perdido en la batalla por tu amor. Recárgale que no duermo de noche imaginando que en el sexo te devora con pasión. Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y su hombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tu amarías que estúpido, por la mano por el premio, yo te doy. Oh, no, 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 no. This is bananas. Who else? Le mandaron una carta a mi mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me dieras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no puede ser el dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así Si un día después se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Para que seas feliz Él disfrutará Solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Si cuando se sienta de ti Si cuando se sienta de ti Si yo no lo acepté Porque yo Ahora puedo vencer El rencor Con mi nuevo querer We got another one Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó cuánto la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay si, si, si Y nunca escondo lo que llevo dentro Y quien dijo que no Es que soy yo El tumba abrido de nuevo Es Miguel de la Mar Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay si, si, si Y nunca escondo lo que llevo dentro Oh, oh, no, no... Oh, 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 no, no... Música Música Gracias por ver el video.